En un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Ocaña y la Secretaría de Gobierno Departamental se llevó a cabo una jornada de socialización y difusión de la ruta de prevención y protección destinada a líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. La idea es socializar la ruta de prevención y protección que tiene el departamento para estas personas que son tan importantes para nuestra sociedad, pero que desafortunadamente por las situaciones de violencia que se viven son muy golpeados, son objeto de múltiples circunstancias que no debieran suceder y la gobernación tiene su mecanismo, su ruta de protección para ellos, para que ellos sepan qué deben hacer, a dónde pueden acudir en caso de que se les presente un incidente desafortunado. En el evento han reunido esfuerzos para brindar herramientas y estrategias de seguridad a aquellos valientes ciudadanos que día a día trabajan incansablemente por el bienestar de la comunidad. A diario se van a conocer situaciones que son declaradas ante la unidad para las víctimas en temas relacionados con hechos victimizantes como desplazamiento forzado, pero también con amenazas. Las amenazas generan los desplazamientos en algunos municipios de la provincia, incluso en el municipio de Ocaña, que son declarados ante la unidad para las víctimas. La alcaldía de Ocaña y la Secretaría de Gobierno Departamental reafirman su compromiso inquebrantable con la protección de aquellos que luchan por los derechos humanos y el bienestar de la sociedad. Gracias. Gracias.